Gran volatilidad en los mercados financieros del mundo generó la decisión de Reino Unido de salirse de la Unión Europea, según el referéndum llevado a cabo en esa nación. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario federal señaló que, sin embargo, la economía mexicana cuenta con fortalezas para enfrentar la situación. Lo primero que es importante destacar es que el comercio con el Reino Unido representa únicamente el 0.7% del comercio que hace México con el mundo. No anticipamos, por lo tanto, que la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, tenga un impacto relevante sobre la cuenta corriente y sobre la balanza comercial mexicana en específico. Esto es importante entenderlo porque, si bien el Reino Unido es una economía muy importante en el mundo, es un centro financiero muy relevante. Nuestra relación comercial es una relación eminentemente acotada y, por lo tanto, insisto, no esperamos un impacto relevante en la cuenta corriente o en la balanza comercial. Señaló que la respuesta de México a este panorama mundial será con responsabilidad y fortaleciendo los fundamentos macroeconómicos en materia fiscal y monetaria. Quiero anunciar que, para asegurar el cumplimiento de la meta de carácter fiscal, que disminuyan los requerimientos financieros del sector público, para este 2016, el día de hoy, hemos ya instruido un segundo recorte al gasto público. En este caso, exclusivamente en el gobierno federal, este segundo recorte al gasto público no incluye a petróleos mexicanos, por un monto total de 31.715 millones de pesos, de los cuales quiero destacar el 91.7% corresponde a gasto corriente, es decir, 29.071 millones de pesos corresponde a gasto corriente. Recordó que existe un nivel extraordinariamente alto de reservas internacionales de 177 mil millones de dólares, además de la expandida línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Quiero reiterar que la Comisión de Cambios, que se encuentra trabajando en sesión permanente, estará atenta al desarrollo del mercado cambiario y en caso de presentarse, a juicio de la Comisión de Cambios, un fenómeno especulativo específico al peso mexicano y que ponga en riesgo las expectativas de inflación, la Comisión de Cambios habrá de actuar en el mercado cambiario utilizando los distintos instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Precisó que las decisiones en materia de política macroeconómica las seguirán tomando de manera coordinada y estrecha entre la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y las instituciones que participan en el Comité Nacional de Estabilidad del Sistema Financiero. Notimex